¿Qué es la fumigada? La verdad es que esta pandemia ha hecho florecer algunos negocios a todos los niveles. Uno de los negocios que no se menciona pero que ha florecido bastante en este tiempo ha sido el negocio del sexo vía webcam. O sea, había cámara web. Así mismo es. Para que lo sepas. Para que lo sepas. Los negocios, los servicios a todos los niveles de sexo por vía de Internet han progresado. Mira, hay un estudio de mercado de una compañía que se llama Skype Private o Cielo Privado, si lo traducimos. Una plataforma online que conecta a estudios y modelos de webcam para adultos con los clientes. En Grumanía hay entre 100.000 y 300.000 modelos que ofrecen su servicio por video. Ya eso es solo en un país. Eso quiere decir que la cantidad que hay. Y yo le voy a poner a ustedes una tareita. Chequense la parte de video de Facebook para que ustedes vean cómo han aumentado los videos pícaros, los videos sexy con cierto matiz sexual en la plataforma Facebook. Que es una plataforma abierta que también tiene su cuidado, que te pueden cerrar la cuenta si tú te pasas. Pero hay videos que son muy fuertes. Entonces, para que usted vea lo que son las cosas de la vida, ¿no? Todo progreso. Pero de verdad te estás rezando, ¿no? ¿Eh? De verdad te estás rezando. No ha dado. Porque ven acá el ser humano no es en blanco y negro, no es. El ser humano es una entidad amalgámica de muchos colores. ¿Y cuál es? ¿Cuál página en específico tú tienes recomendado? Yo le voy a mandar, te lo voy a mandar al teléfono de... No, es broma. Al teléfono, al WhatsApp de Vianel. Yo te lo voy a... Una lista, una lista que tengo. Una listica que tengo. señores ustedes están relajando pero en realidad, fíjense hasta donde eso, miren este muchacho de aquí la raza humana este muchacho de aquí como se llama Don Miguelo, creó todo un boom alrededor de una cuenta de internet que él tiene creo que ese cuenta es Instagram en su página de Instagram exactamente, y él ha creado un boom que cada noche, este muchacho tenía cuatro, quinientos y seiscientos mil espectadores óyeme, que programa de televisión no quisiera tener quinientos, seiscientos mil espectadores seguros, porque tú lo ves ahí, tú ves la cantidad entonces, y eso es precisamente a través del sexo, es vendiendo el sexo por eso él le decía a veces a la participante no me enseñe eso que me cierran la página porque había algunas que se pasaban tú sabes pero bueno, esa es la vida los seres humanos tienen un emprendurismo natural normal, digamos que a todas las cosas le saca algún tipo de beneficio algún tipo de provecho yo no dudo que ese millón de pesos que él aportó al problema a la pandemia al cien mil pesos a cada provincia que aportó haya sido producto de lo que le pagaron porque esas empresas pagan por view de lo que le pagaron en dólares o una parte de eso por su programa que llevaba mucha gente muchos espectadores cada cada noche bueno esa es una de la de las cosas que quería compartir con ustedes otra cosa es que en Puerto Plata se está ampliando el cordón sanitario ya en la información el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo informó que la implementación de un cordón sanitario que se está ejecutando en la provincia de Puerto Plata por un periodo de siete días revisable ha sido renovado por otra semana cumplida la semana de cuarentena impuesta en esta ciudad se ha decidido renovarla por una semana adicional por tanto todas las medidas ya en marcha para impedir el crecimiento de los contagios se mantendrá vigente hasta el próximo lunes día 11 de mayo a las 6 de la mañana dijo el ministro las medidas vienen a cuento porque en Puerto Plata ha aumentado el el contagio y eso en gran medida se debe probablemente a lo que ha ocurrido con el tema del peregrino bien hay una situación hay una situación acá en definitiva a veces uno la gente a veces tiene la creencia de que si pone todo en mano de Dios las cosas se le van a resolver y hay una yo recuerdo que mi abuela siempre decía Dios dice ayúdate que yo te ayudaré lo que quiere decir que tú tienes que entender que una cosa son las cosas de los hombres y otra cosa son las cosas de la divinidad a que tú sigues en este caso a Jesucristo a Dios a esa a esa trinidad que es el Espíritu Santo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que es una cuestión teológica que no nos podemos meter en ella porque no acabamos hoy pero bueno el asunto es ese el asunto es que eso indudablemente ese desparpajo ese desparpajo de confianza de la creencia o de mal usar la creencia indudablemente que es lo que ha provocado eso que pasó en Puerto Plata y ojalá que la gente entienda ojalá que la gente entienda que el mismo Jesucristo en su momento dijo en el templo bravo molesto parecía como que había nacido aquí en San Francisco porque estaba bien bravo con un látigo en la mano dando juguetazos a todo el mundo dijo al César lo del César es decir tú no puedes mezclar las cosas de los hombres con las cosas divinas porque hay una situación esto es la realidad el asunto de la creencia tiene mucho que ver con la fe tú tienes que creer para tú creer tú tienes que partir de creer sin averiguar mucho entonces en definitiva la gente tiene que ver que verlo en esos matices para que sepa cuando tiene que asumir la situación por la que atravesa con fe pero cuando tiene que verla desde el punto de vista material desde el punto de vista real para evitar las consecuencias de esa falsa religiosidad en un momento dado no digo no estoy hablando de falsedad de la religión sino falsa religiosidad de aquel que cree que todo lo va a resolver con Dios si no es así tú tienes obligatoriamente que poner de tu parte yo siempre he pensado que la idea de Dios es más bien la idea de una fuerza interior que lleva consigo cada ser humano Dios está concentrado en esa fuerza por eso cuando la gente pide con fe se levanta pero se levanta porque tiene una fuerza interior que le llámale Dios llámale Jesucristo llámale Espíritu lo que tú quieras pero indudablemente que eso es lo que ocurre en los seres humanos cuando se ve acorralado en una situación y pide con fe eso es lo que pasa que esa fuerza se pone de manifiesto pienso que lo que pasó en Puerto Plata tiene que ser un ejemplo para nosotros y para todo el que anda en la calle y a veces usted lo ve que se baja la macarilla y se la pone aquí en la barbilla como si fuera un adorno porque en realidad eso no viene para adornarte eso viene para protegerte de morir y